Mi descanso es completo, sin jamás ni sin dolor. Vivo ya en su fortaleza, me sostiene el Salvador. Y a los cientos de infla que están, fortaleceme su amor. Moro en Cristo el Salvador, moro en Cristo el Salvador. Y me gozo en el Señor, y me gozo en el Señor. Hoy mi vida se renueva en el sereno de su amor. En el sereno de su amor. Su presencia es muy preciosa, mis pesares ya pintó. En la santidad gloriosa, por su sangre vivo yo. El Espíritu me ha dado que me quiera el Redentor. Y mi vida ha llenado. Con su paz y puro amor. Moro en Cristo el Salvador, moro en Cristo el Salvador. Y me gozo en el Señor, y me gozo en el Señor. Hoy mi vida se renueva en el sereno de su amor. En el sereno de su amor. Amén.